hola amigos bienvenidos a topfutso donde te presentaremos en este vídeo las noticias más interesantes de esta semana en el fútbol mundial así es de que comencemos comenzamos con las mejores noticias en la semana iniciaremos con la primera noticias del vídeo iniciamos con el balón de oro y es que ya es oficial leonel messi gana su séptimo balón de oro el argentino ha sido elegido por fans fútbol como el mejor jugador del año superando a tres favoritos como lewandowski jorginho o benzema respectivamente y es que el nuevo jugador del parís saint-germain y capitán de la selección argentina se echó con el séptimo balón de oro en su carrera más que ningún otro jugador en la historia de este deporte del fútbol el argentino ha sido elegido por fans fútbol como el mejor jugador de este 2021 que termina después de firmar una temporada espectacular y espléndida a nivel individual y colectivo al conseguir la copa américa con la selección argentina ahora te vamos a mencionar el ranking final de cómo quedaron los dominados al balón de oro y es que obviamente el número uno sería leonel messi el ganador del balón de oro el número 2 sería robert lewandowski el 3 jorginho el cuarto karen benzema el 15 colocante el sexto sorpresivamente cristiano ronaldo el séptimo mohammed sale el octavo kevin de volumen el noveno kilian mbappé y el décimo jan luigi donnarumma el lugar número 11 estaría haaland en el lugar número 12 lukaku en el 13 que el ine era el 14 otro italiano defensor como bonucci en el 15 rajim sterling en el 16 sorpresivamente el brasileño neymar juniors en el 17 el pistolero luis suárez en el 18 simón crazier en el 19 me hizo no en el 20 rajim mares en el 21 empatando bruno igual en el 21 lautaro martínez del inter de milán en el lugar número 23 harry kim del tottenham hotpur en el 24 el español del barcelona pedri en el 25 philip holden del manchester city y en el lugar número 26 hay tres jugadores y es que el primero es gerard moreno del villarreal el segundo rubén díaz y el tercero del mediocampista del inter de milán nicolo varela en el lugar número 29 habría doble empate y es que estaría el croata luka modric del real madrid y por último cesar aspericuetan igual en el lugar número 29 el español de chelsea por ahora ya es oficial leonel messi gana el balón de oro y así leonel messi consigue su séptimo balón de oro en su carrera pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otro trofeo que se entregó en la misma noche igual que el balón de oro y es que ya es oficial jan luigi donnarumma se lleva el premio leff jacine y es que el italiano ha sido elegido como el mejor portero del año para la revista francs football después de su espectacular eurocopa 2020 con italia y y donnarumma ha superado en la final al brasileño ederson al senegal es edward mendiel argentino emiliano martínez y a casper smerchel de leicester city y es que contan son los 22 años de edad el actual portero del parís en germain sumas y su primer gran premio individual en un 2021 del sueño en los que tras ganar la euro y firmar con el parís en germain se ha consolidado como el gran portero del presente y el futuro de italia y del parís en germain y es que el ranking quedaría de la siguiente manera para el trofeo leff jacine el ganador fue obviamente jan luigi donnarumma el segundo lugar fue edward mendie el tercer lugar quedaría ya el o black el cuarto lugar el brasilino ederson en quinto lugar el alemán manuel neuer en el sexto lugar el argentino emiliano martínez en el séptimo lugar casper smerchel en octavo lugar tibón courtois en octavo lugar igual empatado con courtois estaría el costarricense keilor navas y en el lugar número décimo se quedaría samir jandanovic así ya es oficial ya lo y donnarumma se lleva el premio leff jacine el premio que se le da al mejor portero del año pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otro premio y es que ya es oficial pedri se lleva el trofeo copa el trofeo que se le da al mejor juvenil sub 21 y es que como ya todos sabemos hace unos días a pedri se le dio el golden boy el golden boy que se premia al mejor jugador juvenil de la temporada y ahora se le dio a pedri el trofeo copa y es que el jugador del barcelona ha sido elegido al mejor jugador joven del mundo tras el golden boy hace unos días ahora siguen los reconocimientos al joven jugador español junto a pedri el español se ha completado el podio con los jóvenes julian belligan y jamal musiala y es que en primer lugar en los votos quedaría como el ganador pedri en segundo lugar quedaría julian belligan del borussia Dortmund en tercer lugar quedaría el alemán y amal musiala del bayern de menú en cuarto lugar el jugador juvenil del parís en germán el portugués luno méndez quedará en cuarto lugar y en quinto lugar el juvenil de el manchester united el inglés mason greenwood así ya es oficial pedri se lleva el trofeo copa el trofeo que se le da al mejor jugador sub 21 pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del nuevo premio que se entregó en la misma noche que el balón de oro vamos a hablar acerca del premio al mejor goleador del año y es que ya es oficial robert lewandowski gana el nuevo premio al mejor goleador del año sus 41 goles en 26 partidos de la bundesliga alemana o su feroz arranque en la presente edición de la champions league avalan al polaco como el mejor realizador del mundo y es que lewandowski es el primer ganador de este premio en su primera edición un aprendiz del balón de oro que muchos han visto como una excusa para no darle el máximo baladón y es que tras una temporada de ensueño y la edición suspendida de la pasada temporada donde parte como favorito robert lewandowski ahora le han dado el premio al mejor goleador del año con sus 41 goles en 26 partidos en la bundesliga así ya es oficial robert lewandowski gana el premio al mejor goleador del año por sus 41 goles en 26 partidos en la bundesliga alemana pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del balón de oro pero ahora en la categoría femenil y es que ya es oficial alexia putelas es galardonada con el balón de oro a mejor jugadora del año y es que la jugadora del barcelona campeona del triplete de la pasada temporada se lleva el tercer balón de oro en la historia del fútbol femenino y es que anteriormente había sido ganado por megan rapino así es oficial alexia putelas es la mejor jugadora del año al ganar el balón de oro pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del país en germain y de neymar junio y es que es oficial neymar junio estaría entre 6 y 8 semanas de baja por una lesión el parís en germain ha dado a conocer el parte médico de la estrella brasileña y las noticias son muy negativas el brasileño revive sus peores fantasmas de una nueva lesión en su tobillo que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego como mínimo hasta mediados del próximo mes de enero así lo ha comunicado el parís en germain en un parte médico que habla de 6 a 8 semanas de baja para el brasileño y es que esto es lo que dice el comunicado por parte del parís en germain es 15 de tobillo izquierdo con lesiones en los ligamentos eso es lo que dice el parte médico del parís en germain y es que sin lugar a dudas una noticia terrible para pochettino y los suyos que se imaginaban lo peor en el momento de la lesión en la que neymar junio se tuerce su tobillo izquierdo y es que los parisinos intentarán recuperar a su estrella de cada regreso de la champions league a mediados de febrero por ahora ya es oficial neymar junio estará entre 6 y 8 semanas de baja por una lesión en el tobillo pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del delantero mexicano carlos vela y es que es oficial carlos vela decide su futuro y es que carlos vela se queda en la mls hace unos instantes el cuadro de los ángeles anunció que haría válida la opción de extender el contrato del delantero mexicano para el 2022 así lo dio a conocer el club angelino para la próxima temporada de esta forma se acaba los rumores que colocaban a vela en turquía australia o en monterrey la mlc retina a una de sus máximas figuras para la próxima temporada así es oficial carlos vela se quedaría en la mlc se quedaría en los ángeles hasta el 2022 pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del santos laguna y de las águilas de la américa y es que esta noticia es una noticia de rumbo en donde parece que diego valdez estaría cerca de llegar a las águilas de la américa el jugador chileno está cada vez más cerca de cuapa después de varias negociaciones que involucran a otros equipos de la liga mx américa habría llegado a un acuerdo con santos para hacerse de los servicios de diego valdez para el claudura 2022 sólo detalles separan al mediocampista chileno del nido pues record indica que a las águilas de la américa y el jugador deben definir los detalles de su salario para ser oficial el fichaje diego valdez quien estuvo en el radar de la máquina cementera del cruz azul y de monterrey ahora llegaría a cuapa tras una transacción de 5.5 millones de dólares esto es lo que se rumora por ahora en esta noticia rumor se dice que diego valdez ya estaría muy cerca de llegar a las águilas de la américa pero ahora con otras noticias vamos a volver a hablar acerca de las águilas de la américa y de las chivas rayadas del guadalajara y vamos a hablar acerca del otro rumor que tienen las águilas de la américa y es que parece que está nada de cerrarse el intercambio de futbolistas entre las águilas de la américa y las chivas es prácticamente cuestión de días para que se confirme de manera oficial el intercambio de futbolistas entre los dos clubes con más afición del país sebastián córdoba el 10 de las águilas del américa sería el nuevo jugador de las chivas rayadas del guadalajara y uriel el brujo antuna firmaría con los de cuapa en una negociación polémica por la rivalidad deportiva que existe entre ambas instituciones el acuerdo entre directivas está cerrado el interés por antuna en cuapa es real y de la misma manera el 10 de las islas del américa le interesa a la escuadra dirigida por marcelo michele año lo único que está trabado son las negociaciones y es que son las dudas que tiene el extremo mexicano del guadalajara y es que según informes se habría negado en primera instancia mientras que córdoba ya habría llegado a un acuerdo con la directiva del guadalajara el fichaje de uriel antuna fue una gran apuesta por parte de los directivos del guadalajara pagando una cifra cercana a los 12 millones de dólares por el extremo seleccionado nacional mexicano pero el rendimiento del futbolista no ha sido el esperado ni por la directiva ni por los aficionados desde su llegada al club rojiblanco en el claustro 2020 antuna ha disputado 62 partidos en los que marcó 6 goles y repartó 8 asistencias ambos futbolistas fueron importantes en el proceso olímpico y para ganar la medalla de bronce mientras que el canterano americanista fue de más a menos en las águilas del américa córdoba generó grandes expectativas en sus primeras actuaciones con los de cuapa a tal grado que heredó la camiseta del número 10 que han llevado grandes jugadores en la historia del club la afición creyó que sería el nuevo símbolo del conjunto americanista pero durante el semestre su rendimiento estuvo lejos de ser el esperado para un futbolista de su calidad sebastián ha participado en 70 encuentros con el américa y ha colaborado con 15 goles y 8 asistencias por ahora concluimos con esta noticia de rumor en donde parece que ya está a nada de cerrarse el intercambio entre futbolistas entre auriel antuna y córdoba por parte de las águilas del américa y las chivas rayadas del guadalajara muchas gracias por ver el vídeo y no olvides que te traeremos semana a semana las mejores noticias en la semana del fútbol mundial así es de que hasta la próxima